¿Sabías que la Biblia dice en Apocalipsis 5 que por la sangre de Jesús tú has sido constituido rey y sacerdote para nuestro Dios? Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta cápsula más de Palabra de Honor, un lugar donde podrás meditar y saborear cada día la Palabra de Dios, la Biblia. Hoy es febrero 10, 10 de febrero y vamos a hacerlo de acuerdo a nuestro programa de lectura de la Biblia en un año. Hoy nos toca Hebreo 7 y vamos a leer en el verso 11 que dice, pero recuerda siempre, ha sido constituido rey y sacerdote, reina y sacerdotiza para nuestro Dios. El pueblo de Israel recibió la ley basada en el sacerdocio levítico. Ahora bien, si estos sacerdotes hubieran podido hacer perfectos a los hombres, no habrían sido necesario que apareciera otro sacerdote, y no de la clase de Aarón, sino de la clase de Melquisedec. Porque al cambiar el sacerdocio, también se tiene que cambiar la ley. Y nuestro Señor, de quien la Escritura dice esto, pertenece a otra tribu de Israel, de la cual no ha salido ningún sacerdote. Porque es bien sabido que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y Moisés no dijo nada de esa tribu cuando habló del sacerdocio. Y esto es aún más claro, si el nuevo sacerdote que aparece es uno como Melquisedec. Te lo vuelvo a repetir, y esto es más claro, si el nuevo sacerdote, tú y yo, que aparece es uno como Melquisedec, que no fue sacerdote según una ley que tome en cuenta elementos puramente humanos, sino de una ley que tome en cuenta el poder de una vida indestructible. Así es, amado, así es, amada. De acuerdo a lo que dice la Escritura, a través del sacrificio de Jesús, hoy en este día puedes meditar que tú has nacido de nuevo como una hija, como un hijo de Dios, según el poder de una vida indestructible. Por eso dice la Biblia que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Vamos a meditar, vamos a orar y a declarar todo este día acerca de esto. Tú has sido constituido como sacerdote, sacerdotiza para nuestro Dios, no de acuerdo a la herencia, a la ley de la descendencia, sino de acuerdo al poder de una vida indestructible. Oremos. Cierra tus ojos, abre tu boca y escúchate decir, amado Padre Celestial, gracias. Gracias porque hoy puedo entender y comprender que esta nueva vida que tú me has dado por medio de Jesucristo, es no por una ley humana, no por una ley de descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. La vida eterna que tú me has dado hoy, la vida eterna que hoy puedo vivir como un hijo tuyo. Por eso creo y declaro que este día será el mejor día de mi vida, que voy a vencer a la muerte, a la enfermedad, al pecado, que voy a vencer todas circunstancias adversas, toda pobreza, toda debilidad, toda depresión y angustia en el nombre de Jesús, según el poder de esta vida indestructible que ahora yo gozo, gracias a ti Señor Jesús. Amén, amén y amén. Pues es así familia, que vayamos, llegamos a este 10 de febrero, el mejor día de nuestras vidas, porque la vida que tú tienes, la vida eterna que te pertenece, es de acuerdo al poder de una vida indestructible. Nos vemos aquí el día de mañana, bendición.